Bueno, y ahora sí, damos comienzo a esta nueva sesión del ciclo formativo. Esta es nuestra segunda sesión sobre la movilidad forzada y la crisis ecosocial. La semana pasada estuvimos viendo un poco cuál es la realidad de la movilidad forzada a nivel global. Veíamos que, tal como nos hablaron Alberto Ares y también Nacho Eguizábal, nos ayudaron un poco a tener una mirada a lo que es toda la realidad, ¿no? Y cuál, qué vinculación se ve con la crisis climática. Entonces, en la sesión del otro día, ¿os acordáis que terminamos hablando, comentando qué nos llevábamos de la sesión? Entonces, ese documento que os he mandado, bueno, pues me apetecía comenzar, quizás contando un poco lo que ahí ha salido, ¿no? En este documento, muchas de vosotras y vosotros comentabais que había sido interesante porque os había ayudado a tener como unas ideas y unos datos, ¿no? Una actualización de datos. Entonces, a mí me parece que eso es muy interesante. Incluso hablabais de qué bueno es la posibilidad de reflexionar en conjunto con otras personas, de poder ver y pensar que somos muchas la gente que estamos preocupados por estos temas, que como agentes educativos hay una responsabilidad y un compromiso, y eso pues daba un poquito de ánimo ver un grupo así, se habló de que había mayor claridad viendo cómo afecta el cambio climático a la movilidad forzada, ¿verdad? Este es un ámbito que a veces se nos queda un poco más lejano, pero que está ahí y que ya visteis que los números nos indican que es uno de los principales, uno no, el principal factor que está haciendo que la gente se mueva. Reconocemos que la importancia de defender los derechos humanos, reconocíamos que la situación política actual es muy complicada, sobre todo a nivel un poco europeo, que el contexto no es precisamente favorable a ir avanzando en los temas de acogida, esto es una de las cosas que nos comentaba Nacho, y bueno, creo que algunas de estas ideas nos han acompañado y nos animan un poco a dar continuidad a este trabajo. Hoy vamos a poner el foco en el continente africano. Vamos a conocer de la mano de Usman Ngaide qué está pasando respecto a los movimientos de personas, qué está pasando, cómo está afectando... Me vais a disculpar porque estoy dando entrada a la gente y a veces me distraigo un poquito. ¿Cómo está afectando el cambio climático a las poblaciones africanas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué procedimientos de gente está habiendo? Y en este caso, como tenemos a Usman, que es el director del Servicio Jesuita Refugiados Burundi, nos va a contar también qué trabajo concreto realizan y qué colaboraciones tienen en algunos momentos con otras instituciones. Bueno, para comenzar, yo creo que ya estamos un grupo interesante de personas. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla. Vamos a intentar compartir qué ideas nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el continente africano, en este tema de la movilidad forzada, e incluso con esta realidad que hemos dicho, vamos a poner el foco en el contexto africano, pero también con esa mirada de qué es lo que afecta al cambio climático. Qué es lo que el cambio climático está afectando y haciendo que las poblaciones participen, o sea, participen, actúen de una determinada manera. No sé si todas conocéis una página, una aplicación que nos puede ayudar también, como el otro día, a compartir y a ver todas las ideas de todos, que se llama Mentimeter. ¿Os suena? A algunas personas igual sí, a otras no tanto. Bueno, os voy a poner en el chat. Tenéis que poner menti.com, menti.com, y os saldrá una pantalla como la que os voy a mostrar. A ver si soy capaz. Venga. ¿La veis? ¿Veis? Mentimeter. Entonces, vosotros ponéis en vuestro buscador de Google menti.com y os saldrá esta pantalla. Y aquí vamos a poner este número, que os lo voy a copiar también en el chat. Vale, podéis copiarlo y pegarlo. ¿Sí? Espero que esté yendo todo súper bien, porque como me cuesta, no os veo. Va bien, va bien. Va bien. Bueno, veréis ahí que si ponéis este código, este número, os manda una pantalla que ahora voy a poner y voy a, acaban de entrar un par de personas y voy a volver a repetir. Vamos a entrar en el Google, vamos a poner menti.com y vamos a poner este código que os he puesto en el chat. Al poner este código, que es lo que estáis viendo en mi pantalla, le damos a entrar y nos dice ahí, mirad al contexto africano, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué me viene a la cabeza? Vamos a ver si somos capaces de pensar un momentito y escribir tres frases cortas. ¿Vale? No podemos esplayarnos y poner un gran párrafo ni muchas ideas. Vamos a poner tres frases cortas que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en el continente africano referido a la movilidad forzada y referido o con ese foco de la crisis climática. Entonces, cuando escribáis aquí vuestras frases, le dais a enviar y aquí nos tendrían que ir apareciendo vuestras ideas. Bueno, ya veo que hay quien ha empezado a contestar y nos comparte ahí que cuando hablamos del continente africano le viene a la cabeza una gran diversidad de situaciones. ¿Súpervivientes, riqueza, empobrecida, una población empobrecida, diversidad? Muy bien. Me entra la duda. Si tenéis problemas con la aplicación, los que estáis pensando mucho, ¿qué vais a escribir? Bueno, aquí ya vienen algunas frases más. Bien, grandes sequías, problemas socioeconómicos, es verdaderamente rico y pobre a la vez, la expansión del Sáhara, petroleras, oro, hambre, desplazamientos, guerras. Muy bien. Acogida, diferentes circunstancias, problemas políticos. Gran número de personas concentradas en núcleos urbanos buscando alternativas a sus pueblos de origen por sequía, escasez de agua, guerras. Tenemos ya nueve respuestas, pero estamos 27 personas. Espero que nadie tenga problemas. menti.com, ponemos el código de números que he puesto yo en el chat y tenemos la posibilidad ya de ir escribiendo, hay que darle luego a enviar, ¿verdad? Y ya se va plasmando en esta pantalla común. Salida en búsqueda de una vida digna, pobreza, sequía, diversidad, guerras. Gran número, bueno, esto ya lo hemos leído. Vamos a dar dos minutos más para las personas que todavía están pensando ¿Qué es lo que les viene a la cabeza cuando hablamos o cuando pensamos en el continente africano? Sequía, superpoplación, enseñanza. Abundancia de noticias en determinados momentos respecto a la movilidad. Salida en búsqueda de una vida digna, pobreza, sequía, diversidad, guerras. Uy, perdió la pantalla, perdón. Aquí está. Bueno, no nos vamos a extender mucho más. Esto puede quedar aquí, la maldición de los minerales. Entonces, efectivamente, se habla también mucho de la maldición de los recursos, ¿verdad? En este contexto. Bueno, queda abierto si alguien quiere añadir algo más. Pero bueno, yo creo que es interesante el que compartamos las ideas por dos cosas. Primero, que nos pongamos un momentito en situación de pensar qué es lo que vamos a escuchar hoy sobre el continente africano, qué ideas previas tengo yo. Y para que podamos ver unas y otras, qué ideas se comparten, ¿vale? Han salido cosas bastante parecidas. Bueno, en este momento voy a dar paso ya a Usman. Usman está por aquí entre nosotros. No le veo en este momento, pero está aquí. Usman Engaide, que no sé si pronuncio bien, habrá que preguntarle cómo se pronuncia su apellido. Es de nacionalidad mauritana, tiene 39 años. Es titular de un máster de cooperación internacional al desarrollo de la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Lleva más de 15 años trabajando en el mundo de la cooperación. Estoy viendo la pantalla de alguien, pero lo vamos a quitar, ¿vale? Bueno, yo creo que a veces hay estas cosas técnicas que estábamos viendo la pantalla de alguien. Sigo con la presentación de Usman. Usman, como decía, es máster en cooperación internacional al desarrollo por la Universidad Pontificia de Madrid. Lleva más de 15 años trabajando en el mundo de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Y desde febrero de 2020 es el director país, que es el título que tiene, de la ONG Internacional, el Servicio Jesuita a Refugiados, en Burundi y Tanzania. Usman nos va a hacer un acercamiento a esta realidad, al contexto donde él vive, donde él trabaja y que conoce de primera mano. Y que nos parece súper interesante, ¿no? Que una persona que está allí en terreno viendo esta realidad nos la pueda compartir, incluso dar datos y dar reflexiones. Si en algún momento alguien quisiera hacer alguna pregunta o algo que no entiende, le podemos escribir en el chat y luego dejaremos un espacio para poder preguntar y compartir. Y ahora tengo perdido a Usman, pero le doy la palabra. Usman. Muchas gracias, muchas gracias, Ani, por la presentación y por invitarme. No sé si se me oye bien. Se te oye bien, se te oye. Muy bien, señor, muchísimas gracias por invitarme, dando esta oportunidad de presentarse a todo el mundo y presentar un poco el contexto en el que estamos trabajando en JRS. No entraré mucho a presentar cuál es JRS. JRS, bueno, es una organización internacional, como has dicho, que trabaja, por lo que tiene mandato, es de trabajar, acompañar y servir y hacer incidencia para los desafíos en todo el mundo. Y nada, bueno, pues lo que voy a intentar hacer aquí, ahora voy a compartir ahora una pequeña presentación. Lo que voy a intentar hacer es un poco dar un contexto general del tema de defugiaos para que la idea es demostrar un poco que el tema de defugiaos es un tema mundial y muchas veces también hay unos estereotipos pensando que a lo mejor que un continente o otro es el que más ha afectado y luego presentar un poco lo que pasa, lo que pasa, cuál es, dónde estoy trabajando, y todo es el contexto de ese país pequeño que se llama Burundi, pero que tiene que estar llenísimo de historia y de muchas, de una historia un poco complicada, pero la gente sigue con esperanzas al futuro y luchando día a día. Bueno, si me dais el permiso, ahora comparto la presentación. No sé si se ve ahora. Se ve la presentación con el lateral de las diapositivas, ¿ahora se ve bien? Muy bien. Nada, bueno, antes de todo quería un poco, sé que en las sesiones pasadas ya se había hecho, se había hablado un poco del tema del desplazamiento forzado en nivel global, pero antes de entrar en ASIC quería un poco dar también un vistazo rápido al contexto de defugiaos en el mundo, porque como estamos hablando de desplazos forzados, bueno, como ya se conoce, se dice, esos datos se pueden encontrar en la página web de la CNU. Ahora se estima, mundialmente, hay más de 35.000 personas, millones de personas refugiadas en el mundo, y la mayoría están en mandato de naciones del ACNUR, que son casi 30 millones, y como ya seguís la actualidad, hay una agencia del ACNUR, de Naciones Unidas, solo se ocupa de los refugiados palestinos, que son casi 6 millones de refugiados, y hay una agencia del ONU que se llama el UNUR-A, que se ocupa de ellos, y también hay otro tema más importante, que ahora la CNUR y toda la comunidad internacional y todo el mundo se está dando muy importancia, son los desplazamientos internos, los desplazamientos internos, que son casi el doble de los refugiados en el mundo, son casi 62 millones de personas, y luego hay 5,4 millones de solicitantes de asilo en el mundo, y ahí sí que la mayoría están en el norte. Y también lo que quería, también para ver un poco, sobre todo, cómo se reparten esos refugiados, 60.76% de los refugiados son acogidos en países de renta baja o intermediaria, es decir, que los que se imagináis, de los 30 y pico millones que hemos hablado, la mayoría, 70% de los 36% están acogidos en los países de renta baja e intermediaria, de países pobres, y 70% de los refugiados son acogidos en los países vecinos, porque cuando pasa algo, cuando algo pasa en algún país, pues el primer reflejo es ir al país más cercano, es decir, que es huir al país, el lugar más seguro, más cerca posible, y eso en los datos lo demuestran. Y los países que más reciben refugiados en el mundo, quería también darlo un poco, porque muchas veces se piensa que en una región u otra que es la que más recibe, y pues el país que más recibe refugiados ahora en el mundo es Turquía, que tiene casi 3,6 millones de personas, y mayoritariamente vienen de Siria, después de la crisis del Medio Oriente, que todo el mundo sabe. Y luego la República Islámica de Irán, que tiene más de 3,4 millones de refugiados. Y luego viene otro país de América Latina, y ahí donde, cuando los, en Irán, los que la mayoría son afganos, vienen de Afganistán, en unos países de Asia, en algunos de, pero la mayoría de Afganistán. Y Colombia, pues, que está en el tercer lugar, de 2,5 millones, y luego viene Alemania, de 2,1 millones, y luego Pakistán. Y Uganda es el país africano y es el que más recibe refugiados en África, que tiene más de 8,1 millón, o un 1,5 millones de refugiados. Entonces, tiene un modelo de acogida que es muy interesante, y aquí, en muchos países en los que trabajamos, intentamos un poco coger este modelo de acogida, porque ellos no acogen los refugiados en los campos, no tienen modelo de campos de refugiados. Tienen como aldeas, aldeas un poco, que están al lado de aldeas ugandeses, y ahí donde se instalan los refugiados, y benefician de los servicios directos que reciben la población local, la población del país. Y así, este modelo, bueno, facilita más la integración de los refugiados en África, en muchos países, en Uganda. Pero en los demás países, por lo tanto en África, los refugiados tienen, están en unos lugares un poco cerrados, que se le llaman campos de refugiados, como ya se conoce la terminología, pues suelen ser un poco más o menos, muchas veces aislados, y muchas veces también se les meten en las zonas del país donde tienen menos recursos, tienen menos, un poco, posibilidades de vida. Y también, solo también, dando un poco al, en general, en general, ¿qué son los continentes que acogen más refugiados en el mundo? Pues son la mayoría, como he dicho, África es el continente que recibe más refugiados y desplazados internos. Pues se habla de 39 millones de personas en refugiados y desplazados internos, y Asia, 34 millones, América Latina, 18,8 millones, porque aquí se habla del número general no solo de refugiados, pero de refugiados también y desplazados internos. Y para, esto es general un poco lo que quería dar, muchas veces hay la, se piensa siempre que, que de refugiados, bueno, todo el mundo está yendo hacia el norte o hacia algunos lugares, es lo que quería explicar un poco en el contexto antes, que la mayoría de los países, de los refugiados, especialmente en África, pues se mueren, se mueven mucho los países vecinos o los países, que son también países que tienen, que tienen mucho, muchos problemas económicos y que han encontrado, o han vivido, tienen una situación económica muy frágil, mucho paro, muchas dificultades, pero, bueno, acogen y con el apoyo de la comunidad internacional y de otras agencias, bueno, se empieza un poco a dar un poco asistencia, asistencia, un poco de protección a esos refugiados. Y así, bueno, esto era una entrada para un poco entrar en el país en el que estoy trabajando. Bueno, con Burundi, no sé si conocéis, Burundi está un poco en África del Este, en el sur, sureste de África, es un pequeñísimo país, como ya podéis ver, pero con muchísima población, es decir, que Burundi, con una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados, tiene 12 millones, casi 13 millones de habitantes y la actividad económica más importante es la agricultura y, bueno, y el nivel de pobreza, pues, el índice IDH es de 0,4 que se sitúa en el largo 187 sobre 191 países. Pues, pues, ya imaginaros qué situación en la que vive este país pequeño y la renta per cápita es 312 dólares al año por habitante. imaginaos, la renta per cápita más grande es de, yo creo que es el Luxemburgo, que es casi 111.000 dólares al año y Burundi está casi en el país que tiene, solo está encima del sur Sudán, que es 343 dólares al año por cápita. Bueno, estos son los datos macro que os pueden un poco dar la fragilidad en el que vive este país pequeño de África. Y Burundi, bueno, esto no lo, ahora saldrá un poco el mapa para un poco situar dónde está Burundi, pero es un país pequeñísimo. Y si la situación política, bueno, creo que a muchas veces muchos de vosotros habéis oído hablar un poco de la, de lo que pasaba en la zona de Grandos Lagos y sobre todo Urwanda, la crisis de Urwanda y el genocidio de Urwanda, bueno, es que Burundi y Urwanda en el pasado se formaban un solo país que se llamaba Urwanda-Urundi. Es un país que estaba, que antes estaba un poco funcionando como reinado y reinado estaba controlado por una población un poco, no, población un poco que ejerce un poco la, la, el ganado, es decir, que el ganado que son los tuchis y luego una otra población más grande que se ocupa del que hacía la agricultura, que se ocupa que hace más como actividad la agricultura que son los cultos y esto, bueno, había unos, entre ellos, bueno, unos, a veces, bueno, se convivían, convivían cada uno según su sector, había pequeños conflictos, sobre todo el acceso como es una zona muy pequeña de acceso a la tierra o acceso a las zonas de, como se llama, para el ganado y la agricultura, bueno, esto, pero nunca ha llegado a unos conflictos un poco más, 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 más fuertes. y luego Burundi, bueno, he saltado un poco esta etapa, pero quería un poco hablar de ella antes de entrar en las etapas que han venido los siguientes acontecimientos que han pasado en el país después. Pues Burundi estaba colonizado para los, la primera potencia que había colonizado el país son los alemanes, que entraron como una, que Alemania tenía una compañía de, que se llama Compañía para África que estaba, que estaba colonizando a muchos países de esta zona y sobre todo Urundi, Burundi, Urwanda, Urundi y también lo que se llama ahora Tanzania antes se llamó Batangánica y luego, bueno, esta empresa pues se pasó al, 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 al gobierno alemán o la, o el, como se llama, antes era un poco la, el reino alemán o son ellos que han colonizado el país hasta el, hasta finales de la guerra, la primera guerra mundial y después la guerra muy, que promes, la derrota de Alemania en la primera guerra mundial pues Bélgica entró en la, en el escenario y, y recuperó esa, esos dos territorios que es Burundi, Urwanda, Urundi y, y, pero justo en los años 50 pues, el, pero mientras esta, esta colonización había también siempre el sistema, el sistema un poco gobernante de, de la monarquía pues, seguía existiendo y los, los belgas pues dejaron un poco el sistema de monarquía pero, controlando ellos todo, toda la, toda la vida política y la vida un poco política y económica y el, el rey se lo tenía un papel un poco social y, pero, bueno, un poco, un poco, un poco político pero la mayor, el mayor, el mayor papel que tenía es el papel social y hasta que, bueno, en los, surgieron movimientos de independencia no vamos a orientar mucho en ello y llegó el Burundi que no tuvo su independencia en 1962 pero, mientras, durante este, este periodo de colonización los belgas que han, que estaban ahí bueno, han un poco, no sé si se llama fortalecido o han un poco aumentado el sentimiento tribal en el, en el país es decir, incluso había las, las documentos de identificación de los burundeses o burundi o burundi pues se, se especificaba quién es la etnia o quién es la etnia y esto y como los Tutsis son los que, los que gobernaron, los que tenían controlado, controlaban el poder político y económico y la población mayoritaria que son los Tutsis que, que hacían más la agricultura pues que, esto generó, se empezó a generar un poco conflictos entre ellos que, no, es decir, que no tardaron un poco a ser, a ser un poco más, a tener, a convertirse a unos conflictos, a conflictos más violentos entre, además, a base, a base étnica y el primer genocidio, el primer, el primer, un poco, el genocidio que pasó en, en esta zona de ese país burundi fue en 1972 contra los Utsus porque, después de la independencia, el rey era, era de Tutsi y luego gobernando un poco con, había movimientos también, los Utsus también habían aprendido y querían tener, tener un poco, como son la mayoría, pues tenían, tenían unas ambiciones también de, como son la mayoría, de tener sus derechos de gobernar el país. y hubo un intento de golpe de Estado en, en los años, eh, eh, entre, 65 a 72, hubo muchos movimientos para tener, de los, para, para recuperar el poder y hubo un intento de golpe de Estado que no funcionó y, y ahí, una, una, hubo una represalia del, del, del gobierno que gobernaba entonces y, este, sobre todo los militares y se estima que más de 250 mil personas han sido asesinados. Pues ya, imaginaos, ya, eh, con eso, ya este, eh, estos sentimientos de, de, imagina, bueno, no se sabe exactamente cuántas personas han sido desplazadas durante esas crisis, eh, no lo, no, pero, pero, imaginaos las personas que se han desplazado, además de los que se han, han pedido la vida. Y, y este periodo, pues, eh, después de esta represión, pues, los gobiernos, no, o, el gobierno, sí, bueno, recuperó, bueno, recuperó el poder, pero hubo también golpe de estados entre ellos. Hasta los, en los años 80, pues, eh, se, bueno, justo después de esto se quitó la monarquía, hubo un golpe de estado del, del, del ejército que había, ah, bueno, que había un poco hecho el genocidio que estamos hablando en los años 72. Y, y, y luego, bueno, en los, en los años 90, como pasó en muchos países de África, se pidió a, a muchos países de hacer la democracia. Y uno de los, ah, del presidente de, de entonces, se puso ya, y que era un militar, pues, que organizó las elecciones y cuando organizó las elecciones, pues, ganó un presidente, uno de la mayoría, eh, un tú. Y cuando ganó, pues, eh, y este que ganó, durante esa democracia, pues, hizo también, un poco tener, recuperar un poco el poder y meter más personas de su, de su etnia, sobre todo en el ejército que estaba controlado por la etnia minoritaria que son los chichis. Y, y después de esto, y esto, bueno, se empezó a crear un poco unas tensiones y este presidente que, que ganó las elecciones del 93, pues, solo duro tres meses. Y, y todo el mundo sabe, se acuerda un poco de lo que pasó en Ruanda en los años 93, 44, o que pasó la, lo que, lo que un poco hizo empezar un poco el genocidio en Ruanda, es que el presidente de Ruanda, entonces, murió en un, en una, en un accidente de avión, que se dicen, ese, se acusaban los chichis, que son ellos que, que han matado al presidente y esto es lo que, se utilizó como, 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 como causa un poco de lo que, todo lo que pasó en Ruanda y provocó la muerte de más de 800 mil personas en el 94. Pues, en ese accidente de avión había también, estaba también el presidente de Ruanda, porque el presidente de Ruanda estaba visitando Burundi y estaba en el avión con el presidente de Burundi para ir a, a Tanzania para, un poco, eran, había una reunión para, para, para un poco, ¿cómo se llama?, para, para hablar un poco de, de, de negociación para, para la, para resolver un poco el problema de eso. Y este, y este, este asesinado también tuvo su repercusiones en, en, en Burundi, pues, cuando se murió este presidente burundés, eh, son, ah, pues, que se acusaban a los tutsis, ahí también, ma, ma, murieron, se, pues, se mataron a más de, a muchas personas en ese, en ese momento son los de 150 que, que se hablaban entre esos dos periodos. Y, y luego, después de esto, pues, hubo una rebelión entre la, de la mayoría U-Tru, que, que salió del, porque los tutsis hicieron un golpe de Estado, recuperaron el poder, y esto provocó una rebelión de entre el, mil noventa y, mil novecientos noventa y tres hasta dos mil cinco, la rebelión U-Tru, eh, a las ofueras del, de, que estaban un poco, atacando desde Tanzania o desde, desde el Congo, vas de, con, 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 teniendo las bases en Tanzania y Congo, eh, y, y atacando un poco el gobierno central que estaba controlado por los tutsis. Y durante ese periodo se estima que más de trescientas mil personas han sido asesinadas durante ese periodo, eso, con, de violencia también, entre, en, en esa época. Y hasta dos mil, dos mil, dos mil tres, bueno, se hizo, se empezaron las, las, el presidente de entonces, que es, como, eh, Puyoyat, que había recuperado el poder en los años noventa, pues empezó a, 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 a hacer la, ¿cómo se llama? Empezó un poco a hacer, a, 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 a querer un poco pasar porque la rebelión hacía mucho daño al ejército, había mucha violencia, mucha gente se comodía, se hacía asesinado, atacaba a la escuela, a escuelas, a muchas veces a pueblos, y se quemaba todo el mundo y se mataba todo el mundo, una inseguridad impresionante en ese periodo, pues, empezaron, empezaron las negociaciones en Arusha, en Tanzania, el, 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 el país que, un poco, que, que hacía un poco de, 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 que, que, que un poco, que animaba o que apoyaba en las negociaciones era África del Sur, en el son Mandela, y se firmaron los acuerdos que se llaman los acuerdos de Arusha, en 2003, Arusha, que es una ciudad en Tanzania, con la, la, como he dicho, es con el apoyo de, de Nelson Mandela, y después de estas, esas, esas acuerdos, bueno, los, hubo una, un periodo de transición de dos años hasta 2015, 2005, y se organizaron unas elecciones y ganaron el principal grupo rebelde que estaba, que, que es los, 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 bueno, que el, 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 la mayoría, y desde entonces son ellos que gobernan el país, y los, los, casi perdieron todo el poder porque son una minoría, pero se, se, se estableció en esos acuerdos una forma de compartir, de cómo compartir el poder entre los, las dos grandes etnias con unas cotas en la administración, en el ejército, en muchos puestos políticos, y, y ahí se, se esperaba que el país vaya, ya, ya se ha terminado la crisis, y que se ha empezado, que no hay, no habrá más crisis porque ya la mayoría está gobernando, hubo unas elecciones y hubo una, eh, unas elecciones y que todo el mundo, que todo esto va a ir bien. Bueno, el país conoció unos diez años de desarrollo económico, un poco, por los desarrollos, pero que la economía estaba un poco, mejorando un poco y la gente empezando a tener una, una vida normal. Hasta hubo en el, en la constitución que se había votado en los acuerdos de la lucha en 2005, establecían que el presidente no puede tener más de dos mandatos. Y lo que pasa aquí, bueno, el presidente entonces, con Uriza, tuvo, después de hacer dos mandatos de cinco años, bueno, de 2005 a 2010 y luego 2010 a 2015, pero lo que pasó es que el presidente intentó tener un tercer mandato y esto provocó una violencia, bueno, una reacción de la población, la mucha gente salieron por las calles, por las calles y hubo una represión muy grande. Y hubo también un intento de golpe de Estado en 2015 y la reacción del entonces presidente fue brutal. fue brutal a la gente, bueno, y ahí sí que no había temas étnicos, es decir, que ahí se ve que el conflicto dejó de ser conflicto étnico a conflicto un poco más político, porque los que la mayoría de la gente un poco que han sufrido de estos, de estas, de esta represión del gobierno de entonces han sido la mayoría de la etnia del partido que gobernaba. Y esto, bueno, y por eso, bueno, se organizó elecciones, él forzó un poco el tercer mandato, pero esto provocó la huida de más de 200.000 también burundeses a los países vecinos. La mayoría en Tanzania y luego en el Congo, Uganda y en el Guanda. Más de 200.000 personas huyeron en el país por eso. Y también, bueno, por la represión que se ha hecho, bueno, el país tuvo una o unas sanciones de las Fuerzas Unidas, de la Unión Europea y al país porque y también los dignitarios del gobierno, los que gobernaban antes, pues se ha hecho unas, se les un poco impulsó unas sanciones a ellos individuales y el país como todo un poco la mejora económica que conoció el país entre 2005 y 2015, pues casi desapareció en esos 5, entre 2015 y 2020. Bueno, por la situación económica es muy difícil, falta de, por ejemplo, no entraba ninguna ayuda y el país no tenía divisas para comprar todo lo que necesitaba y esto provocó una crisis económica más y los que más sufrieron de esto son la población y pues esta presión hizo que el presidente que había forzado el tercer mandato decidió no presentarse a las elecciones siguientes que tuvieron lugar en 2020 y no se presentó pues esto también no se presentó pero presentaron otra persona del mismo partido que ganó que es Evariz Lachimir que es ahora el presidente actual y con eso bueno pero lo que pasa bueno ahí también llegó el COVID y se empezaron aunque después de esto y después de este periodo que se presentaba en un país ese también se temía que las elecciones van a ser muy violentas pero gracias a ellos no hubo unas incidencias muchas incidencias de seguridad durante las elecciones y desgraciadamente también el presidente que no se había presentado murió justo después del final de las de terminar las elecciones murió del COVID bueno hay muchos dicen que no pero oficialmente murió del COVID y de entonces pues el nuevo presidente está un poco luchando para desde entonces bueno desde 2020 y 2021 el país tiene está viviendo un poco una situación de paz tiene está un poco viviendo una situación de paz y y y y y está un poco alguna mejora en el tema de seguridad pero el tema económico es muy difícil y ahora entró para entrar un poco en el contexto del EFREAUS en Burundi pues este país que ha tenido toda esa historia dramática de de guerras de 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 mucho sufrimiento también es un país de acogida es lo es lo más un poco un poco como digo paradójico para ver es un país que describe más de casi casi 90.000 refugiados de la República Democrática del Congo porque la tiene frontera muy grande con el Congo y sobre todo en el Suquif y y recibe más de 90.000 refugiados muchos casi 55.000 viven en los cinco campos de refugiados donde trabajamos nosotros y también hay la mitad que es la otra de 32 millones que viven en las zonas urbanas en Bujumbura la ciudad económica donde donde la mayoría de la ciudad económica que es Fuyumbura y como había dicho antes las por la esa crisis que ha pasado en los años en 2015 había provocado más de 200 más de 200 mil personas que no habían huido del país y ahora bueno y y ahora después de 2020 pues el actual el actual presidente pues empezó a hacer una llamada a los a todos a los a todos los refugiados burundeses que estaban alrededor del país de en Tanzania en Tanzania en Congo en Ruanda pues que que devolver y muchos de ellos desde 2017 empezaron a volver pero sigue ahí sigue habiendo más de como he dicho 200 mil personas en afuera y no no tienen algunos no quieren por muchos por hay muchos por temas de si por temor a su seguridad y también hay muchos por temas también porque las condiciones de retorno las condiciones del país siguen siguen muy difíciles y la situación económica es muy difícil la mayoría como he dicho cuando han empezado a volver vienen de Tanzania y muchos regresan a las provincias límites y lugares con escasos de curso de servicios porque lo que pasó cuando hubo esa crisis en 2015 pues la mayoría de los que movieron son los que estaban en las zonas de frontalextas con Tanzania la gente solo se movía al otro lado y ahora con la y también el gobierno de Tanzania está haciendo está empujando muchísimo a la gente de a los a los refugiados en Tanzania de volver a su país y para esto están por ejemplo han prohibido todo tipo de actividad económica en los campos de refugiados no hay mercado en los campos de refugiados no está permitido vender nada ni hacer ninguna actividad económica y es la única acción o las únicas cosas que pueden hacer es las únicas cosas los únicos servicios permitidos en los campos son la educación y salud pero no tienen no tienen no tienen derecho a otra otras las cosas y primero ACNUR como agencia de refugiados tenía un poco reservas un poco en este tema de retornos pero ahora sí que se ha evaluado la situación de seguridad en el país en el Burundi y ACNUR empezó a un poco promover un poco el retorno de los refugiados burundeses y para eso han aumentado un paquete de retorno a cada persona a 200 dólares para un poco animar a los burundeses que están en Tanzania a regresar y esto es un mapa un poco que presenta donde donde trabajamos nosotros JRC y donde y donde se ve un poco donde se sitúa el país para los los países vecinos bueno ya veis aquí está la República Democrática del Congo y eso es ahí es la zona Sikibu y comparten ese lago el lago Tangánica y hay y muchos de estos la zona esta del Sikibu que tiene mucha violencia entre étnica también que está un poco mezclada con lo que pasaba también en esos países es la repercusión de muchos de los refugiados urbandeses de Utu que han huido el país después del genocidio cuando los justos recuperaron después del genocidio cuando los tuchis recuperaron el poder muchos otros que vieron mucha violencia y mataron mucha gente pues huyeron al Congo y este está provocando una crisis impresionante en la zona de fronteras entre Urbanda por un y el Congo hay muchos refugiados de origen urbandés un origen burundés que está teniendo mucho conflicto con la población local del Congo y esto está creando una crisis impresionante que yo creo que no habrá es otro tema que nos puede coger un día para explicar y este mapa un poco explica donde nosotros como JDS donde trabajamos trabajamos en las zonas de estas fronterizas para apoyar un poco la integración de los burundeses que están regresando y también trabajando también en las zonas donde hay cinco campos de refugiados apoyando a los refugiados congoleños que están en el país y como organización como hacemos para para un poco para qué ámbitos en el que trabajamos para intentar un poco ayudar en eso pues la mayor tenemos actividades de educación de medios de vida apoyo psicosocial y reconciliación pues educación porque es el es el sector que ha sufrido mucho de todos esos de todos estos crisis para los refugiados o para los retornados refugiados congoleños que viven aquí pues en el país están los campos de los niños están ahí pues hay que darle un servicio de educación con la flu y es lo que estamos haciendo y también se hace tenemos actividad de medios de vida para apoyar un poco a los socios a un poco a empezar actividades económicas y también ayudarles a integrarse en el país este de acogida para los socios y también para los que retornan pues darles apoyarles en medios de vida de perdona que he hecho una falta y son medios de vida y también apoyo psicosocial porque la gente que ha sufrido todas esas puedes imaginar todo este desplazamiento y todas esas dificultades pues se puede imaginar todo el trastorno un poco psicosocial psicosocial que han surgido luego también como ya conocéis como ya había hablado antes el contexto étnico del país los conflictos entre étnico y también político pues ha hecho ha generado muchos conflictos entre es verdad ha generado un poco un conflicto entre las entre la población y por eso tenemos un programa de reconciliación y cohabitación social que estamos en el que trabajamos también en el país y ¿qué hacemos? en educación generalmente pues en educación hacemos lo que está aquí bueno construcción de habitación de aulas equipamiento de espacios con pipitres equipos programas de alimentación escolar en una zona de retorno uso de recuperación para los retornos porque los cursos de recuperación porque hay unas alumnos congoleños que vienen aquí cuando vienen bueno depende un poco del periodo del periodo de refugio pues puede llegar a la mitad del año escolar o por el tema del tema de inseguridad un tema de conflictos de donde vienen la escuela han pasado han pasado muchos meses sin sin estudiar o algunos unos un año o dos y para un poco en en certales y sus niveles los niveles de donde van a estudiar pues necesitan unos clases de 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 recuperación y de reforzamiento para que puedan para que puedan integrar esos niveles y para los refugiados depende por ejemplo los que están en Congo han estudiado en un sistema diferente que es inglés porque no digo el Congo en Ruanda y cuando vuelven a Burundi que es un país de habla francés con la lengua local pues hay que darles clases de francés para que puedan un poco reintegrarse muy fácil y también lo pagó al profesorado y distribución de material escolar y de dignidad para los alumnos porque una de las razones un poco de abandono escolar las niñas a veces les falta no tienen no tienen un poco medios para los kits estos de dignidad y hacemos esto para apoyarles apoyamos en ese material para que no faltan clases y también también tenemos un programa de educación inclusiva para las personas o niños con discapacidad también trabajamos con los padres para el otro medio para promover un poco la educación para todos y luego tenemos los medios de vida es ahí cuando hacemos formación formaciones sobre gestión como gestión de una actividad generadora de ingresos dando microcréditos haciendo seguimiento formación profesional fomento de las prácticas en distintas instituciones lo que no es muy fácil por la escasez un poco de oportunidades económicas en el país para hacer esos proyectos también de medios de vida pues hacemos estudios de mercado para un poco proponer actividades que pueden corresponder un poco al mercado y información agrícola y promoción agricultora existente al cambio climático mediante la distribución de equipos de semillas aquí no he no he entrado mucho en ello pero Burundi por ejemplo es el un país un informe de la OIM de la OIM que es el país muy vulnerable a riesgos naturales del gen humano por ejemplo entre 2019 y 2020 Burundi registró casi 116 desastres naturales imaginados en un año y también hacemos como he dicho apoyo psicosocial grupos de escucha acompañamiento para mujeres vulnerables que sufren de violación sexual y de género y este programa lo hacemos con el apoyo de Albuan y tenemos un programa que lo hacemos con esto sobre todo para los refugiados que vienen del Congo porque la crisis una de las armas un poco desgraciadamente en el Congo que se usan es las violaciones y las violaciones y esto bueno causa unos daños psicológicos enormes y por eso hemos empezado hace casi tres años cuatro años un programa de acompañamiento a las mujeres vulnerables y también víctimas de violencia sexual y de género y también hacemos otras actividades declarativas también esfuerzos en los clubes sobre todo de clubes jóvenes en las escuelas sobre todo de niñas y niños para promover un poco esto y luego también hacemos la reconciliación en la escuela y también en la comunidad no solamente para los congoleños pero también la población burundesa pueden haciendo forma de capacitación de las religiones y comunitarios en resolución de conflictos actividades conjuntas de generación de ingresos entre la comunidad local pues haciendo cooperativas entre los dos retornados y los que se han quedado la comunidad local para un poco promover la cohabitación y también capacidad en las escuelas que aplicamos a los profesores a los alumnos para para promover un poco entornos seguros en las escuelas hacemos también actividades de creación de equipos para el personal de reuniones y también como ya esto es para porque el personal en el que trabajamos son burundeses y están afectados como población y como personas que están viviendo en el país de seguro bueno están afectados también han vivido esas crisis y no podemos trabajar en este ámbito en la reconciliación si no si nuestro equipo en sí mismo está un poco bueno sigue afectado un poco con lo que pasa en su entorno por eso también en esa parte de reconciliación se trabaja también con el personal y luego se hacen diálogos comunitarios de integración inclusión de ancianos de personas discapacitadas y todo esto también porque la educación inclusiva y se ha notado mucho esto en las escuelas muchas veces hay una como discriminación hacia las personas que viven o niños con discapacidad pues se intenta también hacer sensibilizaciones y también se hace diálogos para un poco para que la discapacidad sea un poco algo que se acepta y que también que permite para permitir un poco la integración de estos niños en las escuelas y crearles un espacio un poco seguro para estudiar porque muchas veces hay unos estereotipos unas creencias un poco tradicionales que se pueden vincular con la discapacidad pues eso es lo que queremos un poco luchar contra ello bueno este es un vídeo que voy a pasar voy a pedir a Andy de meterlo al final pero antes quería que ampliar un poco de los retos más grandes que encontramos en el trabajo que hace que los retos un poco que que enfrentamos en el país como los retos grandes que queremos que estamos ahí intentando un poco trabajar son como el tema de educación hay un sistema educativo de infraestructura muy deficientes catástrofes naturales que afectan el estado de las aulas latinas escasa capacidad de profesorado falta material didáctico son cosas que porque el país en Gurundi es un país que llueve nueve meses es decir la perioda de lluvia empieza en septiembre hasta mayo y imaginados con por ejemplo el coste de árboles y con por falta de otros medios para cocinar pues esto afecta mucho las tierras y provoca unos desplazamientos como se llaman así desplazamientos de tierra y hace que afecta muchísimo la población esto afecta la agricultura pues tan afecta mucho también como he dicho la agricultura por el desplazamiento de tierras también desafíos también como he dicho en el tema de educación de la integración de los retornados en las escuelas en las que trabajamos y en los campamentos porque se le retiran un poco unos niveles y lo que suele provocar muchos abandonos y también gran necesidad de actividades de subsistencia económica como he dicho en las zonas de retorno el país con todo lo que ha sufrido bueno la economía está casi a cero y con crisis son unos crisis impresionantes de por ejemplo ahora no hay no hay no hay gasolina solo que no hay es decir que para muchas veces viene un mes y luego dos semanas no existe y esto afecta mucho la movilidad afecta el transporte de alimentos entre las ciudades y también y como esto por causa porque el país no tiene devisas para exportar y porque porque la producción un poco en el país no permite un poco responder a todo y esto hace que las zonas las zonas de retorno sobre las zonas interiores del país están en una situación económica muy difícil y ya bueno hablando un poco del impacto del cambio de climática es muy grande sobre todo la agricultura que es la ocupación de más de 90% de la mayoría de la población y no tiene recursos para agricultura existente al cambio climático y tensiones sociales entre tornados y residentes ya que los cursos son muy escasos como ya habíamos hablado antes y falta de capital de la comunidad para crear empresas como he dicho con la historia que pasó el país bueno esto hace que el país vive una situación económica muy difícil con también una fractura social muy grande y como se llama una falta de un poco de confianza en el futuro y se entiende mucho muy bien los que no quieren retornar pues si se lee un poco la historia del país cada vez que haya un periodo de paz un poco y se piensa que ahora las cosas van a estar muy bien y que la situación se va a calmar que se pueden empezar oportunidades económicas o hacer cosas o construir una vida pues sale otra crisis es incluso hasta ahora después de hacer estas elecciones hay unas elecciones en 2025 y hay un hay un una lucha entre entre los que gobernan ahora lucha de poder impresionante entre los que gobernan ahora y esto lo que hace que la el riesgo de otra de otra de otra crisis de seguridad es muy alto si bueno sigue el sistema es muy frágil como he dicho la situación económica muy difícil la pobreza muy alta la renta bajísima y todo esto bueno es como una bomba de que puede explotar en cualquier momento pues se entiende un poco las que los por eso los que están fuera no quieren regresar y aunque el presidente actual gobierno actual está haciendo mucho esfuerzo sobre el tema de seguridad desde 2020 antes cuando yo llegué aquí en 2020 se oía cada día un cadáver un cadáver encontrado por ahí un cadáver encontrado por allá pero desde 2020 esto no ya no no hablaba o sea oí esto y también bueno el tema de seguridad un poco mucho mejor se puede caminar y dentro del país sin ningún riesgo de seguridad y esa espera si se apoya un poco a la economía del país el país se puede estabilizar un poco y tener una vida normal pues esto es lo que quería compartir un poco en el por el contexto de Burundi Tanzania y este contexto como muchas veces tenemos la tenemos un poco de la costumbre de cuando hablamos de África como es África pero África son muchos contextos muchas historias muchos son más de 54 países y cada país tiene un contexto muy diferente unos desafíos casi diferentes muy muy diferentes y aunque sean de vecinos por ejemplo yo de aquí estamos gestionando también Tanzania que está en una donde trabajamos en Tanzania que está a 12 kilómetros de la frontera pero el contexto es totalmente distinto totalmente distinto y es otro contexto otros problemas otros desafíos otros logros y otras cosas positivas que son totalmente distintas aunque hay mucha relación entre los países que están muy vinculados económicamente y Tanzania es un poco la respiración para Burundi porque es ahí donde está entrando toda la mercantil toda la que entra en Burundi porque es un país que tiene acceso al mar pues muchísimas gracias espero que habéis podido entender mi español que hace mucho que no lo hablo mucho y estaré encantado de responder si tenéis preguntas o otras cosas que queréis añadir muchísimas gracias muchas gracias Usman pues ya tenemos aquí una una pregunta verdad hay preguntas si no se considera necesidad toda la parte sanitaria yo creo que es importante aclarar cuál es un poco el mandato verdad del JRS y cómo hay otras organizaciones que se encargan de toda la cuestión sanitaria que es prioritaria por supuestísimo si 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 bueno esto lo que ha dicho es que fortalece lo que nosotros nos focalizamos más en educación como ya creo que sabéis mucho los jesuitas pues la la educación es la mayor actividad que tenemos y luego hacemos como he dicho medios de vida y esto hay otros otros otras agencias y otros partners que trabajan en el tema de salud pero colaboramos todos juntos en ello sobre todo la sanidad de las las escuelas también la psique y también por ejemplo el acompañamiento de las víctimas de violencia de género pues muchas veces ahí colaboramos con 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 agencias o ngs o o o incluso entidades gubernamentales para 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 un poco dar acceso a a para apoyar un poco es como responder un poco a unas a unas responder a a las necesidades un poco ligadas con la salud sobre todo la salud mental y la salud física bueno he puesto en el chat verdad si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración o algún comentario bien lo podéis escribir en el chat o podéis abrir el micro y lanzar vuestra pregunta o comentario o lo que corresponda y si no quizás podemos poner el vídeo que planteabas Usman y después todavía nos puede quedar un ratito para alguna pregunta el vídeo que nos que nos invita a ver Usman es un vídeo que está está en inglés mucha gente seguro que lo entiende pero quizás para las personas que nos cuesta un poco más él nos va a ir contando un poquito la historia de una historia de un niño ¿verdad? entonces vamos a ver si puedo compartirlo Bueno es un vídeo que hicimos un poco para ilustrar un poco el programa de apoyo a la reintegración de los niños que han retornado en el país se ha hecho con UNICEF explica un poco el trayecto de un niño y cuáles son los desafíos que enfrentan un poco que enfrentan al retornar y cuáles son los beneficios que ha visto un poco hace testimonio un poco en el de la de lo que ha aprendido un poco en el programa este de la integración escolar y también lo único una cosa que no he dicho durante la presentación en el vídeo va a mostrar es que los paisajes de este país es que los paisajes de este país son impresionantes es un país muy verde con muchas colinas y desgrada claramente ha tenido que vivir muchos problemas económicos pero es un país muy bello y lo vais a ver también basado un poco en el vídeo es un vídeo muy corto ¿estáis viendo mi pantalla? ¿sí? sí, sí a ver si se oye comentarás como les le les los le los 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 Estaba contando un poco su historia de huida. Lo que hablaba de la crisis de 2015, son las personas que la familia que huido en el país después de la crisis de 2015, y vivían en los campos de reforzados en Quintalzán. Vivían un poco del paisaje. Habla un poco cuando ha vuelto a la escuela de su país, pues porque en Tanzania se hablaba más mucha lengua, que es la Swahili, y su lengua materna es Quirundi. En la escuela primaria se enseña más el Quirundi, y no entendía nada, no entendía muy bien, no sabía escribirlo, y por eso se organizaron estas clases de apoyo escolar y también material escolar. Y esto, bueno, para facilitar un poco la de integración en las escuelas. Y ahora dice que, bueno, sabes un poco leer, leer, leer francés, saber cómo tocar. En este proyecto le hemos hecho una zona, que es Ruiki, que es contada con Tanzania, y pudimos intentar más de apoyar la integración de la escuela de más de 5.000 niños. aquí. Si he visto un poco el comentario de María, bueno, es que es impresionante, es impresionante el número de gente que han sufrido de esos conflictos en esta zona de grandes lagos. No se habla mucho de Urwanda, pero no se habla mucho de Burundi, del Congo, se conoce un poco, pero la violencia es impresionante. La gente que está, pues imagina, está a vivir un poco en esas circunstancias. No tener ninguna esperanza tampoco en el futuro, y no tener ningún, solo una, ni tener un momento de paz, o incluso planificar tu futuro. Pero, pues, muchas veces la única solicitud que hay es huir, ir al sitio más seguro posible. Y muchas veces esas personas lo que piden es solo vivir una vida normal, tener una esperanza en el futuro, educar a sus niños, llevarlos a la escuela, a casa, y es lo mínimo que están diciendo. Y por eso, por ejemplo, en los cortareses nos focalizamos en la educación, y luego siempre decimos, que a veces, te dicen las familias, es la única cosa que tenemos como inversión en el futuro, porque cuando huyes de tu país has perdido todo, y tu casa, tu plan para el futuro, y lo único que te queda es que esperar que tu hijo va a tener la posibilidad de tener en la escuela, y tener un futuro. Para ti, para mucha gente, o para las personas, para mucha gente que ha habido, con las que he hablado, dicen, para mí ya, no, ya he pasado los 50, o los 40 y pico de 50, y ya no, no sé que no puede, no tendré tiempo para, para un poco empezar una nueva vida. La única inversión que voy a tener es invertir en la educación de mi hijo, esperando que va a tener más suerte que yo. Una cuestión que habíamos hablado por acabar un poco como, con una mirada un poco más optimista, ¿no?, es todos estos proyectos y estas propuestas que se están trabajando, que estáis trabajando JR junto a INADES, también, otras organizaciones de allí de la zona, para intentar, ¿no?, como que le llamaban de resiliencia al cambio climático, es decir, intentar solventar los problemas que el cambio climático está generando para que estas poblaciones no tengan que huir por falta de recursos económicos. Si nos puedes contar un poquito ahí qué estáis haciendo, qué proyectos o qué propuestas, ¿no?, para intentar, y también, ¿no?, eso que la gente que retorne tenga algo, posibilidades de salir adelante. Eso es. Bueno, ahí sí, como has dicho, es que ya había explicado antes, es un país, Bruneo es un país muy vulnerable a los riesgos naturales de origen humano, ¿no?, porque el coste de los árboles ha dañado un poco las tierras y ha dañado un poco la sostenibilidad de las tierras, y cuando hay, con las muchas lluvias que hace, pues hace que, bueno, mucho, 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 muchas tierras, desplazamiento de tierras, porque es lo que daña los cultivos, uno. Y dos, también, porque ya, como había dicho antes, el país es muy pequeño, son 27.000 kilómetros cuadrados para 12 millones de personas. Pues, imaginaros la, 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 un poco, la, con poca tierra para mucha gente. Y lo que hace, lo que hace que los, los, y luego, cuando plantan un poco la agricultura, pues no genera mucho, porque el espacio es un pequeño, pues necesitan un poco unos fertilizantes, ¿para qué?, para aumentar la producción. Pero lo que pasa es que los fertilizantes químicos lo que hacen es más dañar la tierra que aumentar, aumentar la producción, aunque a lo mejor pueden aumentar en un momento, pero el daño, el daño a las tierras, el impacto, el impacto un poco, después va a ser, va a ser muy difícil. Y con INADES y con muchas organizaciones, pues estamos intentando promover un poco una agricultura resistente al cambio climático y también favoreciendo un poco fertilizantes un poco naturales. Y con INADES y con el apoyo del gobierno, el gobierno de la, del gobierno vasco, también del ayuntamiento de la provincia del gobierno vasco, pues tenemos ahora un gran proyecto de dos, de dos años para fomentar un poco la agricultura, la agricultura que, 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 resiste un poco al cambio climático y promoviendo un poco, como he dicho, el uso de fertilizantes naturales y también formación y también concienciación un poco sobre el impacto de lo, del corte de árboles y unas actividades que unas que se hacen y que pueden dañar un poco, tiene un impacto, a, tiene un impacto un poco negativo en el, en la, en el, en el medio ambiente en el que viven y impacta un poco su vida social. Y lo hacemos con, con organizaciones locales, como INADES, es una organización local, bueno, regional local, que está especialista en, en la agricultura, la agricultura un poco que, 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 eh, agricultura resistente al tanto climático. Pues muchas gracias, Usman. Ya se nos va, se nos ha acabado el tiempo. Podríamos seguir hablando y seguro que nos salen más inquietudes y preguntas y dudas, pero como vamos a tener la suerte de contar contigo por aquí en el mes de febrero, os animamos y os invitamos por adelantado a que nos podamos encontrar con Usman, os pasaremos la información de dónde nos vamos a encontrar y, pues, muchísimas gracias. Os he puesto en el chat de la reunión un link a un documento, algo parecido, como hicimos el otro día, por, por cerrar, ¿vale? Por, pide autorización, perdón, a ver cómo consigo hacerlo, eh, restringido, cualquier persona con el enlace hecho. Intentar ahora, por favor. Siempre hay algo que se escapa. A ver si ahora podéis. Bueno, y recordaros que la semana, no, la semana que viene, no, el jueves que viene, el jueves 30 de noviembre a las cinco y media, tendremos la tercera y última sesión de este ciclo que ha querido darnos una visión muy amplia, muy rápida de la realidad de la movilidad forzada a nivel general, un poco más centrada en el contexto africano. Y el próximo día lo que vamos a ver es qué ocurre con el tema de la acogida, ¿verdad? Muchas veces hemos comentado con distintas personas, ¿no? Países de acogida. Ojalá que realmente fuéramos países de acogida, cuando se habla el país de origen y el país de acogida. Creo que nos falta bastante para generar realmente esos países de acogida. Y Doya Oneka nos va a hablar un poco de este contexto europeo, las políticas migratorias y cuál es la realidad en Navarra, las leyes en España, qué facilidades, qué dificultades hay para las personas que están en nuestro entorno. Creemos que conocer un poquito más nos puede ayudar a entender muchas cosas. Pues muchas gracias, Usman, una vez más. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado en esta sesión. Ojalá que os haya ayudado a intentar entender mejor. No se puede escribir en el documento, me cachis. Bueno, pues no sé qué es lo que estará pasando. Un momento. Vale. Compartir. Aquí estoy, compartir. A ver si ya vais pudiendo. Esto es tema de permisos que no lo he hecho. Ah, ya sé por qué. Ahora veo. Ya sé. A ver si podéis ahora. ¿No? Ay, Dios mío. Bueno, ya veo que sí. De todas maneras, agradezco mucho porque hay muchas personas que están escribiendo en el chat. Usman, lo puedes ver. Sí, sí. Agradecen el haber abierto la mirada. Muchas gracias a todos. Pues ya cuando podáis, si hayáis escrito, si queréis ya os podéis ir desconectando. Usman, mil gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en febrero. Sí, sí, esperamos. Y la movilidad se garantiza. Eso es. No os preocupéis por el tipo de letra que sale o lo que sea. Ir escribiendo y luego ya intentaremos arreglarlo. Intentar no poneros en líneas distintas. A veces es difícil esto de trabajar en un mismo documento. ¿Hay alguien que le sigue sin dejar poder escribir? Vamos a ver. Yo creo que ahora tenéis todos permiso de edición, es decir, que podéis escribir. Y tranquilamente, ya nos queda un minuto. Me gusta ser muy puntual en el cierre por agradecer precisamente el tiempo que dedicáis a este espacio, a compartir, a reflexionar juntas y juntos, a escuchar otras voces, otras realidades que, como bien decíais ahí, nos abren la mirada y nos ayudan a entender más qué es lo que está ocurriendo, por qué ocurre y plantearnos qué podemos hacer y cuál puede ser nuestro papel. Eso sobre todo, a ver, a raíz de la semana que viene, a ver si ahí le damos un par de vueltas. Pues si queréis podemos salir ya de aquí y podemos ir escribiendo en el documento. Gracias. 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 Gracias.